y la posición de la semana se llama la propela sucede de esta forma ella se cuesta boca arriba él se acuesta sobre ella con su cabeza apuntando hacia los pies de ella o sea de esta forma él pasa su pene entre las piernas de ella para tratar de penetrarla si es que no necesariamente pudiera hacerlo y de ser posible pues la penetrará poquito no someramente o frotará el cuerpo de su pene a lo largo del introito vaginal y por supuesto estará estimulando de esta forma también el clítoris él podrá poner atención especial entonces en estimular más intensamente el clítoris de ella dentro de las ventajas está que bueno ambos van a descansar su peso no va a haber ahí situaciones ya sabes de estar equilibrando los pesos o con el dolores o con algo que pueda generar una consecuencia más incómoda dentro de esta posición ella va a tener un acceso visual y táctil que no es muy común a las nalgas de él por supuesto que también al ano y a los testículos y él puede tener acceso con sus manos a y la boca por supuesto también a la parte inferior de las piernas de ella y bueno se alcanza a los dedos del pie también puede chupar en los dedos del pie y los pies no las desventajas es que la penetración puede resultar somera o inexistente y sobre todo esta que seguramente por eso es que ya sí se está riendo no es que mira para empezar si necesitas tener unos centímetros más de lo normal para poder alcanzar a hacer algo verdad alcanzar a pepenar algo y eso de detener de que la mujer tenga la visión de las nalgas del marido no sé qué tan sexy pueda ser primero primero que lo lleven a que a depilarle las nalgas esa es la otra desventaja y final las nalgas y el chimisturris también es importante que el chimisturris esté bien depilado porque si no claro parece araña pisoteada todo aquello ay no por dios por la bien por los clavos de cristo que estén bien bañados también porque aquella no imagínate no los olores por dios o sea tienes que considerar que están todos los olores a tu disposición están todas las visiones y bueno por supuesto un buen baño y también que los hombres acepten no porque creo que a las mujeres ya ya por tendencia ahí sí que es natural y evolutiva estamos más acostumbradas a la posición de cuatro puntos donde sabes que se te ve todo pero los hombres que sepan esta sensación de saber que tienes todo tu trasero en la cara de la mujer pues no a todos les puede parecer muy excitante entonces capaz de que por la pena se les hace más chiquito aquello bueno por lo pronto como inter si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y